Música Muy buenas pequeños cachorros Aquí estamos otra vez con el Haston Vamos a ver Otro mazito guapo, otro mazito nuevo Que me he hecho Esta vez va a ser con el sacerdote Creo que no he subido ningún vídeo con el sacerdote Lo llamo Hijo de la luz Vamos a verle Tiene cartas antiguas Alguna cartilla nueva Dos silencios, obviamente, para silenciar Cualquier tipo de pierro problemático Dos criórigas para robar cartas, como siempre Palabra de sombras dolor Boxeador de las sombras Estas de las nuevas, robot, cada vez que sana un personaje Influye un punto de daño a un enemigo aleatorio Vale, combo muy majete Con la clériga Está bastante bien Malabarista de cuchillos Lo mismo para ir sacando Y con estos dos Haciendo puntitos de daño cada turno Dos pozos de la luz Para curarnos y hacer también El combito El elegido de Belén Más dos, más cuatro Y uno de hechizos Es una barbaridad, una chetada Las palabras de muerte Para las altas Dos cultores oscuros Dos ejemplos de la luz Dos glorificadores arcanos X-21 El tanque este nuevo Que no fue objetivo de hechizo Ni poder de héroe Le hemos dicho que está muy bien Dos nuevas sagradas O sea, un manipulador ignoto Dos robots de reparación Que otorga cuatro puntos de salud A otro robot amistoso Para los robots que tenemos Bolging Vale E intercambio su salud Con la de otro esbirro Si nos sacan una Gisera O un Ragnarov O algo así bastante alto Se la dejamos con dos Y la hacemos muy, muy cheta La trituradora antigua de Sned Legendaria Último aliento Invocada a un esbirro legendario aleatorio Y Gisera Vale El mazo está bastante bien Es competitivo Vamos a ver Dos partidillas Sin Rango Y dos con Rango Y a ver si Sacamos Sacamos conclusiones Que tal Que tal funciona Vamos a ver Primero sin Rango Como decimos Vamos Dale gañando Vamos a ver Vamos a ver Contra el Brujito Contra el Brujito Buf 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 Que poco me gusta todo Que poco me gusta todo Si se quita esta silencio Me la juego A tomar por culo todo Me la juego Venga hay alguna herida A ver si a mi nunca me sale La maldita clínica Nada más empezar Macho Ya Siempre que juego Contra Sacer Siempre sale El primer turno Macho Me cago en la leche Venga Vamos bien ahí Bueno vamos a ver Como empiezas Vale Empieza normal Con tanquecito Vamos a jugar Ahora Vamos a sacar A esta cuchillos A ver si no me la mata Para que se haga Venga 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 No otra vez 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 Es tanto Un cocle Creo Me toca Tócate la Goble Croming Buah Venga hombre Tío No me hacen Los huevos Joder Venga Va 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 Sacará Este Sacaré Vale Vamos La siguiente Sacamos El Que digo O sea El culto Los culos Nada Hay que sacar Ahora Venga Vamos Macho Dale 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 No entiendo Por qué tardan tanto Venga otra vez Tío Otra vez Tocándome la moral Tío Madre mía Venga Ahora Machote Pega Contra ese Pega Contra la magia Detectada Más Más gente Bueno A ver Que saca Ahora Cuatro Monadas Monedas Cinco Ojo 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 Buf Y como siempre No tengo La destruir Criatura De Cinco Más Como siempre Te Tere 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 Venga Va Dale Venga Y será Ahora Para qué Tío Es que siempre Estamos igual Macho Bueno Pues te vas a venir Conmigo Te vas a venir Conmigo Hola Toma 66 No sacas criaturas Si quieres matar al tanque O me tiras No Lo tienes que matar Con la bicha Con el bicharraco Muy bien Muy bien Muy bien ¿Veis? El bonje Viene bastante bien En algunas ocasiones Le dejas al tocho Vamos Cállate de defensa Así que machote Y si no a la siguiente Le mete la No va a salir Nada a tomar Por culo Venga Dale caña Dale caña No te ha molado una mierda No No te ha molado una mierda Obviamente Si lo piensa O sea Sigue pensando Sí, sí Ahora mismo Ahora mismo se lo echas Ahora me invito ¿Ves? Por eso es tan bueno Ese tanque Porque ya Otro Matan a Combate Ojo Jodidillo Venga Vamos Vamos Machote Dale caña Tío Nada has colocado Nada has colocado Completamente Al final Para hacerlo Pues si tiene que hacer Nada Ahora vamos Hasta el final Del turno Sale la cuerrecita Hay que se me quema Hay que poner el dios Hay que sacar Como ven Da bien Vale 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 Tenemos dos Novas Pues yo voy a pasar una Espera Ya se 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 estaba Por culo Fuera Y come Aquí llega El vudú Venga Májete Bueno Tampoco Estás Tienes que esté ganado Tiene ya Bastante menos vida Pero Tiene bastantes cartas En la mano Poner al vida Tres Y daré un punto de daño A la una carta Efectivo Ander Vale Y una arañita Hay de gratis Venga Un robocito Me cago en la leche ¿Dónde están mis robocitos? Los candidatos Están listos Otra vez Bueno Seguimos Se lo piensa Se lo piensa Y se lo vuelva a pensar Vale Venga la arañita De una vida Y otra Dada de un punto de daño Bueno Ya no tiene más De una vida Ni dada de un punto de daño A la buena carta Ya está Ahora nos curamos Para tocar Lo que viene siendo Un poco la moral Necesito un turno más Para mí Y será Y será Mi destino está decidido ¿Le curamos? Sí No Saca el pozo Cura Voy a correr Bien 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 Ahora sale Gisera A menos que me la destruya Con el destruir una criatura Gana vida Va a cambiar mucho Va a cambiar mucho las cosas Venga Venga Majete Dale Go que el crome Dale 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 Go que el crome Yeti Vale Y otro yeti Vale 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 Sacamos Vamos a esta Vamos a esta Vamos a nos vamos vamos 3 3 3 6 3 6 3 aquí Y ahí Vámonos ya Vámonos ya Y vamos a curarle otra vez Venga Vale Da beauty Da beauty Podemos haber sacado Gisera Pero va Mejor así Vamos a poner cartitas Nos hemos limpiado ahí bastante Vamos a Ahora dan el siguiente turno Si no la sacamos Tenemos también El ejido de Blen Puede venir bastante bien Va a echárselo a ella o al pozo Si no me lo mata Seguimos curándonos Para tocar la moral Otro poquito Bueno 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 Ojo Que saca de todo Lo ha tirado todo Lo ha tirado todo La cosa se pone chunga Vale La prima me la va a matar Estaba caro Muy bien Curale Bueno Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a pensar Vamos a pensar Si saco a Gisera Me van a matar todo Yo me cargaría a este Esto te lo voy a meter a ti Te vas a cargar a este Tú te vas a cargar a esta ¿Quién tiene menos de los dos? No No Ni ningún robot No tengo ningún robot Vale Pues tú Ahí estamos Ahí estamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esto ya Esto ya parece que tiene otro color Esto ya parece que va a estar Bastante más clarito Google Chrome Google Chrome ¿Cómo te vas a poner Google Chrome, tío? No sé Vale Da igual Venga, si le mata a ese Muy bien Cárgatelo Y dale otros tres de defensa Bueno Ah Toma Buf Buf Menos mal que esta vez Sí que la tenemos Mira que es raro Pero la tenemos Pero espera, espera, espera Sí, sí Déjate de Gisera Ahora sacas a Gisera Tranquilízate Curaré Y vamos a ir Infrando Vale Ahora al siguiente Si no me saca algo muy tocho Ya sí que saca a Gisera Más que nada Mantener controlada la partida Para que no se nos vaya de manos De las manos, perdón Ahora él tiene que ir robando Tiene que ir quitándose vida Otra vez, tío Bueno, hay que sacar a Gisera Ahora por huevos Ahora sí que sí que No tenemos para destruir más Así que El mundo tiembla Dame cartita Dame cartita Dame cartita Vale Vale Hermana sonriente Venga, vamos, vamos, vamos Buf Uf, 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 uf Putadón Putadón, putadón Estoy hasta por silenciármela Oh, qué cabrón Ojo, eh Ojo, ojo Que se ha puesto tonta la cosa Ojo Que se ha puesto tonta la cosa Oye, si de silencio Yo creo que no No le tiene que aceptar esto, ¿verdad? Eso es Pues Vamos a echársela Hola 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 Me vas a matar Así que machote Ya no se muere Y será Vale, 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 vale Vale Ya lo tiene bastante difícil Ya lo tiene bastante complicado Así que Venga, maje, otra vez Tiramilla, anda Tiramilla, anda Vale Vale Venga, vamos a darle Vamos a darle caña Ojo Ojo, ojo A trope con este A trope con este Juramos a Yusera Hace un puntito Gracias Anda y Tiramilla Bueno Primera ganada Primera ganada Vamos a echar otra Vamos a echar otra Buena Contra el garritas Vamos contra el guardiar Vamos a ver que tal está Bolgin Bolgin no lo quiero Este no quiero Y este no lo 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 quiero Siempre que te salen Las tres cartas Para empezar tú Las tres no te valen, macho Y bueno Lo que te viene Tampoco Es que sea Mucho mejor Así que nada Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Cómo sale esto Como vaya muy rápido Chungo Estos tras no Que nombre se pone la gente Tío Más raro Más Venga, majete No empecemos Tío No empecemos Con el primer turno Ya media hora Tío Juega O pasa Tío No es tan difícil No es tan difícil Macho Vale, gracias Nada Mierda para mí Ni un balabarista Ni un boxeador Ni la de Ni la clériga Nada, macho Nunca me sale una clériga En el primer turno Y cuando me sale Siempre me sacan una De tres de ataque Para que me la madre Para que me la madre Igual Bof Tú no me gustas Gastar esto Es una jodienda Pero tú no me gustas Fuera Tira billas Siguiente Bueno, de momento Parece que va a ser Guerrero de control Guerrero de defensivo O por lo menos La primera carta Que ha sacado Tira para ello Vamos a ver Qué más tiene Bonita Bof 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 Vale Trituradora Apilatada Vale Vamos a jugárnosla Un poquito Vamos a sacar Ahí a nuestra Coleguita Agenda de luz Siempre contamos Con todo Ejecutar Va la arañita Ya veremos Qué hace Se va por mí No se va por mí Me cago en la leche Tío Sí, hombre Ahora Venga Buah Tócate 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 Dos Tres Cuatro Vamos a sacar el pozo Y esto A tomar por culo Ahora Un dos nueve Ahora tengo que ejecutar Seguramente Ahí en la manita Preparado Venga Buah Buah Armaga Me pega con todo Me pega con todo Venga Otro menos Armadura Otro menos Otro menos Vale 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 No puedo sacar a esos dos juntos ahora mismo de momento Así que vamos a sacar Limpiar Limpiemos Fuera Buf Buf Bueno, bueno, bueno Eso era bueno es que le podemos copiar Eso era bueno es que le vamos a copiar Pero ahora mismo No, te voy a sacar malabrista Mierda Vamos a sacar ya Da igual Y le quitan el escudo divino Vaya cagada Vaya cagada Vale Vaya cagada Vaya cagada Camina sol Seguramente Ese 50% mágico Que siempre tengo Y en el que siempre casco Pero vaya Ha sido una cabina cagada Ha sido una cabina cagada Vale Venga Pega contra pega Dale Vale Y da toda armadura Y otro tan cagada Buf Está jodida la cosa Va Venga Yo creo que va a ser la opción ahora mismo No sé sacar el Este o este Venga Fuera Me voy a dejar dar otro Majete ¿Ves? Siempre aquí no tiene que dar Nada Me lo voy a matar igual Con el golem Buf Lo vamos a comendar a Yisera Otra vez No vamos a tener que encomendar Yisera Contra un guerrero Con ejecutar Va Está jodido Bueno Venga ya armadura Venga ya armadura Esto está jodido Esto está jodido Salud Un punto de salud No me sirve No me sirves tampoco Pues me voy a jugar con Yisera Me la voy a jugar con Yisera Vamos a por él Vamos a por él La de 5 a todos Menos Es Es Eso es justamente Para lo que me lo he jugado Para ver si me salía esa Porque si no Esto va a estar muy chumera Vale Toma ya Voy a ejecutar Y ejecute Ostias Menos mal que tenemos esto Menos mal que tenemos eso Pegame a mí Pegame a mí Pegame a mí Pegame a mí Me cago en todo Que le tiene que pegar A la maldita Yisera Bueno Vamos allá Fuera Fuera Cura Y ya esto no va a ir Igual me lo voy a ejecutar Pero bueno Eso lo vamos a echar Y tú vas a salir también La cosa se pone bastante interesante Otra Bastante interesante Si no tienes que ejecutar Podemos aspirar Bastante a la victoria Si tienes que ejecutar Ahora mismo Ya va a estar bastante difícil Buah Eso tampoco Me cago en todo Bueno Por lo menos se come cuatro Por lo menos se come cuatro ¿Dónde están esos Malditos robots Que no me sale Ni uno? Vale Esto lo vamos a guardar Como poner un paño Ahora mismo Bien Tío Ya era hora Troncos ¿Dónde estáis? Venga Ya está Venta por él Júranos Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Venga Vale Venga Májete Me vamos a matar Con el golen Al Malabrista Y luego a ver ¿Qué hacemos? Vale Un yeti de estos Bueno Se va por el legendario Venga 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 Por Dios Venga Por Dios Algo decente Está bien Te daré una buena Por esta vez Que el tutan Increíble 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 lo que acabo de ver O sea Increíble Ni siquiera me había imaginado Que pudiera pasar algo así Es que encima ha vuelto a salir El robot legendario Que invoca a otra legendaria Increíble Muy bien Dos de dos Esta ya ha sido Ya te digo Increíble Vamos a jugar a dos con rango Seguramente no va a ser lo mismo Pero bueno Vamos a verlas Vamos a ver que tal Bueno Pues muy bien Ahora vamos a jugar a dos con rango A ver que tal A ver que tal se da No creo que sea lo mismo Con rango siempre es más difícil Siempre con las malditas magas Macho No hay más que magas Tío No hay más que magas Que has quitado las tengo Venga Las dos No decías que nunca te tocaban Pon las dos No sé si quedármelas Las dos Te lo digo Venga Me la voy a quedar A tomar Buffy el pozo Venga Vamos 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 a ver Vamos a ver Como veréis No estoy muy bajito De rango No No suelo jugar Últimamente Bueno Hasta ya bastante Que no juego A rango Pero vale Me he propuesto Bajar un poquito Seguramente con el mazo Del cazador Con el de último aliento Vale una menos Estaba claro Y a ver si es suerte Y Tenemos por La otra A ver si no tiene otra Porque si no Ya lo de robar cartas Se nos acaba Se nos acaba Pero bien Vale Con el dañado Muy bien Muy bonito La vamos a defender Yo creo Primero Vamos a defenderla Primero Eso es Vamos a ver Que hace Vamos a ver Que hace De momento No me mata El tanque Ni con Todo lo que tiene Con los dos Tres Y el del poder Cuatro Tiene que sacarme Algo más No puedes La verdad Tampoco puede Con el poder Así que Así que Majete Bueno Bueno pues La piba Seguro Con lo que tenga Se ha acabado Toda la carta Bueno Pero ya Nos hemos quitado El lado De tres Y congelar Vale Que no puede Expresado Vale Vale Tampoco puedo curarlo Y no me da El tiempo A salvarla Así que Vamos a ir sacando A esta Vamos a ir sacando A esta Ya tiene dos problemas Ya tiene dos problemas Majeta Ya turno cinco Siempre hay que tener Cuidado Con el fogonazo El turno siete Vale Y una vermis Y oveja No Bola de fuego Joder Vale Bien pues Ahora yo voy a hacer esto Tú fuera Y pocito Pocito de buen rayo Venga Tírame una abeja Gasta la abeja que tengas Y ya he gastado Bastante De lo que tienes Defensivo Vamos a ver Que saca Ojo Turno seis Siguiente Ya tenemos Fogonazo Yeti de los huevos Vale Muy bien Cúrate 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 Eso es Muy bien En falmera Cojonudo Dos Y esto para ti Serían Siete Cuatro Bueno da igual Fuera Vamos a limpiar Vamos a limpiar Me lo voy a hacer igualmente Supongo que irá A por el boxeador Si no puede Ir a por Uff El pocito Vale Otro menos En Canarias Seguimos Sin robot Los condenados Están listos Me da curar Yo creo Vale Vamos a pegarle Vamos a pegarle Vamos a pegarle A ver si le saliera La oveja Y la gastase Antes de que me la tire A la trituradora Buah Buf Se complica la cosa Se complica la cosa Bastante Ojo Porque se me complica Buah Y encima La elemental Y encima La elemental Vale 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 Debería ser la otra No me jodas Tío Bueno estoy que cargárselo Espérate No 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 Sácale 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 Hay que jugársela Pero ya venga 5 a 10 5 a 10 Me tenía que salir La otra palabra Me cago en toda la de muerte Y esto Mejoraría bastante Mejoraría bastante Que no me salga una oveja Por dios Como no me salga la ovejita Esto ya si que se me acaba Vale 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 Uuuu Otra vez Que me lo da todo Vamos ahí Si si cura 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 ahora Vamos 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 Un tanque ahora Me voy a salir un tanque ahora Me cago en todo Un tanque ahí Vale vale Me voy a cargar Ojo Una nova Una nova Que tampoco nos hace mucho Ahora Vale 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 Destruye una bestia Ostia Que guapo Vale Vamos a ver Vamos a ver Con esto me quitaría Solo a uno de en medio Que el tuzar No debe morir jamás Por lo cual Yo creo que nos vamos a quitar Una de estas Que de ese Venga Tira Y cura No si ya está curado Cojones Bueno No da igual Va a tomar por culo No te voy a dejar na No te voy a dejar na Y otra vez la dejen Ahí arriba Tire 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 Esto mola Bastante Ya te sale de que el tuzar Vamos Lo mejor que te puede pasar Porque te vuelvo a salir Venga Vamos Primera con rango ganada Vamos a ver la segunda Ay Venga Y otra maga Joder macho Que con rango solo hay magas O que Bueno En la anterior Al final tuvimos suerte Bueno Al final tuvimos mucha suerte Otra vez con Nuestra amiga la tituladora Y nuestro amigo Fua Es que me gusta ninguno Macho No me gusta ninguno Mala mano Siempre Siempre que tienes tres Empiezas tú Mala mano Y lo que ha venido Pues Tampoco Nos vale de mucho Así que Esta si que va a estar jodida Esta si que va a estar jodida Bueno Vamos como antes A jugárnosla Gasta moneda Y Tres Y congela Venga Otra vez Ya no lo sabemos Dale cañita Dale cañita Dale cañita Dale cañita Bellis Vale Por lo menos vamos a robar una carta Que eso siempre es bueno Ahora mismo Eso siempre es bueno Y si te pones Y le hacemos el lío Traga Venga 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 Ahora ya se acabó El chetarla Si porque me iba a sacar la moneda Y algo más Y me la iba a matar Así que Majete Vale Pues nada Sacar el pozo Sacar el otro No me da No me da para las dos cosas De la van a matar Ya Por lo cual Vamos a robar otra carta Vamos a robar otra carta Aprovechar Vale Bien 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 Ojo 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 Que tampoco va tan mala cosa Para como había empezado Vamos a ver que saca Cuatro Un yeti Un elemental Un yeti mecánico Va Estaba claro Magia detectada Yo creo Vamos a ver Magia detectada Que se siga pegando ahí Siga matándose Dos y dos Cuatro Venga Anda 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 Vete a tomar por culo Bo Se pone chungo Esto se pone chungo Esto se pone chungo Vale Hay que matar a ese Hay que matar a ese Obviamente Fuera El con dos Lo tenemos chungo Lo tenemos chungo Venga Cuérdate Dejado Vamos a seguir Vamos a seguir A ver que pasa Porque de esta manera No tengo nada Si saco el boxeador Me lo van a matar Va a ser para nada Una maldita nova Estaría bien También Buah Buah Dos y cinco Siete No me llega No me llega No me llega Vamos a tener que hacer algo Aquí Vamos a tener que hacer algo Porque me infla Me infla Me infla Dos Tres Dos y tres Cinco Siempre me falta Un maldita mana Macho Siempre me falta Un maldita mana Fuera No te quiero ver Vamos a Tirar el pozo Tirar el pozo Bien jugado Que se vaya a por él Se vaya a por él Por lo menos Que aguantemos No se saca a nuestros dos Porque Está la cosa jodida Esta la cosita jodida Vale Fuera Un puntito Y me la acabo Vale 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 Otro boxeador Vamos a sacar esto De momento Uno a siete Que vayan aguantando Vayan aguantando Ya tenemos fogonazo Ya tenemos fogonazo Buah Voy a la mierda Y se lo carga Bola de fuego Ojo no le voy a pasar Como la de antes Que ha soltado todo Y al final Necesito una manita No más sagrada Machos Es que no me sale ninguna ¿Cómo que no sientes? Pues toma Venga coño No me toquen los huevos Tío No se acuerda De dar solo O si me cura A ver si le da No, no Echaselo al huevo Vale A tomar por culo Ahora una ovejita Y ya sé que me puedo dar Por jodido Lo siento Estaba claro Estaba clarito Ala Venga 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 ¿Dónde está esa maldita nova? Por Dios ¿Dónde está esa maldita nova? ¿A qué lecho estáis esperando? Que me infla Nada macho Venga tío Y eso que viene ahora Colega Es que tiene huevos Macho Es que tiene huevos Pues esto ha infundido Esto ha infundido Voy a intentar aguantar Pero No me sale la nova En el siguiente turno O estoy fundido Voy a inventar Toma por culo Ya sí que Se acabó esto Se acabó esto Pero ya Tengo una bola de fuego Ya para matarme Pozo de luz Tío Es que no me toquen los huevos No me toques Los cataplines No, no Ya está Esto está Ya más que hecho Estoy muerto 4, 3, 7 1, 8 2, 10 Bueno Vamos a empezar Tengo una bola de fuego Tengo una bola de fuego Otra vejita Para correr Ya para hacernos los guays Pues nada Tengo ganado las 2 sin rango Y con rango una ganada y una perdida No está mal Ya digo El mazo está bastante bien Está bastante entretenido Así que nada Vamos a seguir pensando en otros mazos Nos vemos en el siguiente Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Y suscríbete Dale a like